Hola, yo soy Sara Ferrero Olivella, representante del PONUT aquí en Colombia y nos unimos a la campaña para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, desde el Aguajira al Putumayo, desde Arauca al Chocó. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de iniciativas que promuevan discriminación positiva. Una, promover la igualdad entre hombres y mujeres. Dos, reducir brechas de desigualdad. Y tres, asegurarnos que hay medidas para prevenir violencia contra las mujeres y poner a medida y a disposición mecanismos para acceder a la justicia. Yo me uno a la campaña de 16 días para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Gracias por ver el video.